Tengo tantos recuerdos de momentos felices e inolvidables. La salida de la granja en donde me enfermía con mis compañeros, como loco. Hoy me descuido con tristeza de mi colegio San Nicolás. Nunca lo olvidaré. Esteban Martínez Rodríguez, recuerdo que cuando llegué al colegio, era un niño pequeño y tímido. Pero con el paso del tiempo, me convertí en el niño más travieso del colegio. Gracias, teacher Marisol, por su gran cariño, paciencia, que han hecho de mi paso por el colegio San Nicolás una experiencia satisfactoria e inolvidable. Tengo tantos recuerdos divertidos que no sabía cuál contar. Como cuando estábamos jugando en el salón a tirarnos papeles con mis hijos con Suárez. Y él me tiró uno que me cayó en mi boca y casi me rojó. Nos morimos de risa. Julián Camilo Díez Baqueros Siempre me destaqué por ser un niño muy callado y obediente. Tal vez porque mi forma de ser es así, tranquilo. Pero con el paso de los años, mi manera de ser fue cambiando y así perdiendo mi tibia. Tengo tantos recuerdos con mis amigos Suárez, Rubén y Mateo en juegos muy divertidos en el parque, en natación o en las salidas pedagógicas a la grama, donde vivimos experiencias públicas. Gracias, colegio San Nicolás, por tantas experiencias vividas. Angie Cristina Sánchez García Tantos recuerdos tan agradables y tantos amigos que hoy nos despedimos con tristeza. Pero con la curiosidad de una nueva etapa en nuestras vidas. Viví momentos muy chistosos y otros no. Como cuando me caí en el patio del colegio y mis amigos me dijeron que había sido muy divertido, aunque para mí no lo fuera. O cuando jugamos a cogidas o simplemente hacíamos travesuras en el salón, que terminaban siempre con el llamado de atención de mis hijos. Andrés David Garzón Gárden. Hoy que termino una etapa tan especial de mi vida, me despido de grandes amigos y maestros, a quienes agradezco su compañía y dedicación en todos estos años. Recuerdo mi primer día de clase. Estaba lleno de emoción y curiosidad, pero la pinchar marizor se encargó de que mi adaptación fuera muy rápida. Tanto que me convertí en un niño muy despierto, que no comía cuentos tan fácilmente de mis amigos que me querían hacer su prueba. Gracias, colegio San Nicolás. Juan José Medina Calderón. Siempre me caractericé por ser un niño tímido, pero mi paso por el colegio San Nicolás hizo que cambiara positivamente mi forma de ser y mi despertar. Tuve muchos momentos especiales y divertidos con mis amigos, sobre todo con Santiago Suárez, los cuales muchas veces terminaron con el regaño de mis hijos maestros. Son tantos los recuerdos que quedan en mi corazón, que solo me queda decir gracias por ello San Nicolás. Juan José Prieto Martínez. Mi paso por el colegio San Nicolás fue el mejor, pues entré apenas este año con muchas expectativas, ya que por mi gran tamaño temía no ser aceptado. Pero gracias a mis hijos, este proceso fue positivo, tanto que llegué a convertirme en el niño más reconocido al lado de los jóvenes. Si a ti se imaginarán un bloqueo. Pero bueno, todo funcionó muy bien, fue el momento de su receta de mucha diversión.